Olvidan colector en Chalco, llevan un año de retraso y dos meses sin trabajo. Vecinos del municipio de Chalco temen padecer un año más de inundaciones, debido a que el colector Solidaridad, que permitiría el desalojo de aguas en temporada de lluvias, cumplió un año de retraso. El proyecto forma parte de las obras complementarias del trollebus Santa Marta Chalco, que se construye para agilizar el traslado de los habitantes de la región de los volcanes hacia la capital del país. La construcción fue anunciada en septiembre de 2022 por el entonces presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez, anterepresentantes de la Comisión del Agua del Estado de México y la Secretaría de Obras Estatal. En esa fecha, las autoridades presumieron el inicio de la primera etapa de la obra de construcción del colector Solidaridad, para mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias, principalmente en las colonias Jardines de Chalco y Culturas de México. Mientras, a la par se realizaría la construcción del colector Norte, que desembocaría en el río La Compañía. Ambas son obras complementarias del trollebus Chalco Santa Marta. Sin embargo, vecinos del municipio denunciaron el presunto abandono de la obra ante el inicio de la temporada de lluvias en el centro del país, que de manera histórica ha provocado inundaciones con la primera caída de lluvias. La tubería profunda contempla la conexión de seis lumbreras a lo largo de un kilómetro, pero en la lumbrera 4 se registra el presunto abandono de la obra con materiales oxidados, tubería rota y vigas de acero que impiden la circulación de locales, quienes incluso han padecido accidentes ante la falta de señalización. El gobierno estatal destinó cerca de 115 millones de pesos en la obra e incluso, de manera preliminar, las autoridades se comprometieron a que el colector iniciaría operaciones en un periodo de siete a ocho meses, fecha que culminó en junio del 2023.